Amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video del canal. Hoy les voy a mostrar nuestra colección de juguetes de tortugas ninja. Tenemos a Rocoso. Un malo. Un malo. De la película. Rafael. Miguel Ángelo. Con sus chacos. Y su patineta. Vivo. 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 Leonardo. Donatello. Donatello. Donatello tiene su... Mochila atrás. Mochila acá que tiene un radio. Pónsela, pónsela. Si la puede poner así. A ver, muéstrame por atrás. La tortugan. Donatello. Otro que es un personaje que sale de los malos de las tortugas ninja. Se llama... Es un cocodrilo. Empezamos con los de Lego. El maestro Splinter. Con su patineta. Rafael. Destructor. También con su patineta. Donatello. Con su patineta también. Leonardo. Este es Miguel Ángelo. Sus chacos. De hecho, este... Estos vienen con sus pizzas. Cada uno. Cada uno. Cada uno. Bueno, amigos, esto es todo. Espero que les haya gustado el video. Denle like y suscribanse. Esto es todo. Adiós, amigos. Hasta el otro video, amigos. Bye. Adiós.